Bienvenidos a OpenFile, el ciclo donde los fotógrafos abren sus archivos y comparten con nosotros una historia. Hoy voy a entrevistar a Andrea Ostera, después de estudiar en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, inició un camino singular. Sus trabajos exploran los límites conceptuales y formales de la fotografía y plantea paradojas visuales como por ejemplo retratos que son abstracciones o imágenes que se convierten en texto con el uso de la inteligencia artificial. Se cuestiona qué es la fotografía y cuáles son sus alcances. Sus obras se expusieron en importantes museos y galerías en Argentina, Estados Unidos, Brasil y Chile, entre otros países. Primero contanos por qué elegiste tu serie Captura de Pantalla. Para empezar las capturas de pantalla son impresiones de contacto, que eso es algo que es una práctica recurrente para mí. Está hecho con material casi de descarte. En el 2015 en algún momento yo decidí reordenar el laboratorio. Entonces me encontré con una cantidad de materiales, películas viejas, papeles vencidos, químicos oxidados, cosas que fueron quedando ahí a la espera. Siempre está la cosa de que mañana vuelvo a copiar y nunca volví y quedaron todos esos materiales ahí. Y entonces cuando los vi decidí que, bueno, no servían para hacer una buena copia, digamos, pero me pareció que estaba bueno darles una oportunidad. Entonces también con un espíritu un poco de reciclar, rehusar, ¿no? Como casi una conciencia ecológica de los materiales, me puse como en una situación de atención o de escucha de estos materiales a ver qué es lo que podían hacer. Y entonces, bueno, esta serie tiene todo un tono medio sepia, tiene que ver con que son papeles antiguos que están procesados con químicos casi inservibles. Bueno, esa cualidad medio antigua me interesa. Sobre todo me interesa por esto de haberlo hecho con materiales en mal estado, digamos. Capturas de pantalla es un trabajo en el que yo trato de poner en relación dos tecnologías, que es la tecnología analógica y la fotografía digital. Entonces, me gusta pensar en este encuentro de un teléfono celular con la imagen de la pantalla de inicio, con una superficie sensible como es el papel, y bueno, y pensar en ese encuentro íntimo, ¿no? Ese contacto que hay entre estos dos objetos y que finalmente surja una imagen de ese acople, digamos. Vos trabajaste apoyando la pantalla del celular sobre el papel sensible. Exactamente. Lo que va a imprimir es lo que se llama pantalla de inicio, que yo lo tenía programado para que dure ocho segundos y después se apaga. Entonces apoyaba el papel, el teléfono sobre el papel sensible, esto en un cuarto oscuro, ¿sí? Y le daba como, apretaba para que encendiera y bueno, como pantalla de inicio. Pero además la información propia del teléfono que te da el horario, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa impresión de contacto teníamos la imagen primaria elegida, que tenía que ver con mi práctica ordinaria de sacar fotos, y por otro lado, cierto registro del momento exacto en que esa impresión había sido hecha, ¿no? Entonces esos dos tiempos viviendo juntos también me interesaban. Y bueno, lo último por lo que me interesa esa serie es porque de alguna forma recupera mi práctica cotidiana de fotógrafa, como cualquier hija de vecino, ¿no? Que fotografío tratando de pasar por todos los lugares comunes, con mucha liviandad, con mucha alegría, fotografío sin proyectos, a veces con ironía, la vida cotidiana, ¿no? Entonces ese registro de la vida cotidiana, que por otro lado tiene un lugar de vida que es en mi cuenta de Instagram, es reclamado o invitado a venir a esta otra obra. Y bueno, entonces hay muchas cosas, muchos niveles en esa serie. Vos ya habías trabajado sin la cámara en tu serie de fotogramas. Habías hecho fotogramas de saliva, de sangre, de pelos, de uñas. ¿Por qué elegiste esos elementos corporales para los fotogramas? Bueno, es una historia simpática esa. Yo era muy joven entonces, y un día bañándome, me encuentro con que tenía una cana. Y lo que me pareció pasmoso, o sea, una cosa insoportable realmente. Entonces dije, no, no, esto no puede ser una cana. Entonces la miro, ese pelito solo en mi mano, y digo, es el negativo de un pelo. Casi como apelando a mi expertisa en mirar en positivo y en negativo, y digo, no, no, esto es el negativo de un pelo. Y a los dos segundos dije, wow, acá hay algo para investigar. Entonces, bueno, yo ya venía haciendo fotogramas, y entonces empecé a hacer, empecé con los pelos justamente, y después, bueno, empecé a coleccionar, porque la idea era el paso del tiempo justamente, y el cuerpo que se nos va muriendo. Bueno, era un poco denso lo que hay por detrás de esas imágenes, pero pasaba algo simpático, que algunos amigos que sabían en lo que estaba trabajando, venían con ofrendas, como, mirá, todos los dientes que coleccionaba mi mamá, o otro amigo que se había rapado y ha ido a la isla, casi sin, con el pelo muy cortito, se había quemado, entonces se le salía la piel y, bueno, lo guardaba y, mirá, Andrea, lo que traje para vos. Así que, bueno, fue un trabajo bastante colaborativo ese. Es decir, que ahí tu tema era el paso del tiempo, con estos fotogramas. Con los fotogramas, con ese grupo, que es el grupo de fotogramas que hice entre el 97 y el 98, ese era el tema específico. En los fotogramas anteriores, a mí lo que me interesaba era pensar en varias cosas a la vez, pero una tenía que ver con, yo buscaba la esencia de la fotografía, y me parecía que estaba en eso que ocurría cuando la luz atravesaba un cuerpo y se producía esta imagen. La idea era que, para mí existía fotografía incluso antes de la cámara, incluso antes de la ampliadora, ¿no? Entonces, cómo pensar una fotografía como más mínima y era un objeto sobre un papel sensible. Y, bueno, y ahí también lo que me interesaba era pensar en una forma de representar que no tuviera que ver con la luz que los objetos reflejan, que es el sistema básico con el que funciona la fotografía tradicional, digamos, sino algo que nos hable de la luz que atraviesa el cuerpo, ¿no? Quería una imagen que demostrara la vulnerabilidad de las cosas a la luz. Y, bueno, así surgió como la primer serie de fotogramas. Y en esto que contabas que te interesa la esencia de la fotografía, también volvés mucho a la historia, ¿no? A la historia en general y a la historia de la fotografía. Hay una serie que a mí me fascina que es Proyecto Tipográfico, porque ahí creás como una historia contrafáctica, mitológica. ¿Cómo surgió esa serie? Más que nada en el Proyecto Tipográfico lo que empecé a hacer es trabajar con la idea del catálogo. De que había imágenes, de que había cosas de las cuales había que decir algo. Es como la idea de la representación, ¿no? Entonces empieza con una serie cortita de tres o cuatro fotos que se llama Papelitos, y que tiene que ver con un catálogo imaginario. Algo que pensé era un tejido, frente a la Facultad de Abogacía de Acre Rosario, y había como una especie de lucha entre las agrupaciones políticas que ponían los papelitos, las propagandas, y el guardián que iba a la noche y las retiraba. Y entonces todo eso iba dejando una huella, que eran pequeños pedacitos de papel, y a mí me gustó imaginarme cómo sería un catálogo que hablara de eso, aunque ese catálogo no existiera, ¿no? Entonces empecé a numerarlo, y bueno, y así hice como esta... Empecé poniendo números, esa fue la idea. Lo que pasó después es que buscando la tipografía adecuada, o sea, sería Arial o Verdana, o no sabía cuál, llegué a una tipografía que se llamaba Webdings, o Wingdings, y lo que tenía de genial esto es que uno presionaba una letra y aparecía un dibujo. Entonces, en vez de la letra generándote la letra, acá yo presionaba, por ejemplo, la R, y aparecía un conejo, la R de Rabbit, y aparecía un conejo. Entonces empecé a jugar con esos sinsentidos, o esas cuestiones de la representación que vos decís una... Esto pasa con frecuencia, uno dice una cosa y la gente entiende otra, bueno, pero... En este caso había algo de que yo miraba a una letra y lo que estaba apareciendo ahí era otra. Y entonces a partir de eso después empecé a armar historias posibles, y también ahí aparece algo interesante, y es que los dibujitos son siluetas, son siluetas negras planas. Y esa también es otra cosa que tiene cierta recurrencia en mi trabajo, porque la silueta es uno de los antecedentes de la fotografía, y es algo que me interesa como imagen, y que recupero cada dos por tres, hago algo con siluetas, hago algo con contornos, que bueno, tienen que ver con los mitos fundacionales de la fotografía. En Joy hiciste algo con las siluetas, ahí volviste al álbum familiar, que hoy está en la religia, y digamos las fotos las transformaste en siluetas irreconocibles. Sí, bueno, ahí en realidad la operación es muy sencilla, pero ocurre, es grande la distorsión, pero yo estaba pensando ahí cómo el álbum familiar se trasladó, del álbum papel, digamos, a la pantalla, ya sea un álbum en Facebook, bueno, hay cientos de formas de compartir las imágenes de la familia con los otros familiares. Y entonces veía cómo la pantalla tantas veces se llenaba de imágenes, o sea, las fotos aparecían pequeñitas, era una grilla de fotos familiares, todas, cualquiera sea. Y entonces pensé en ir a fotografiarlas a la pantalla, o sea, las fotos habían sido sacadas en el mundo real, habían pasado a la pantalla, y ahí iban a ser compartidas, pero yo las quise refotografiar en ese momento en que todavía estaban en la pantalla. Entonces me acerqué con un lente micro, tanto tanto a la pantalla, un par de centímetros, que además de la imagen, además de la foto, empieza a aparecer el hardware, digamos, son los píxeles de la pantalla. Y entonces, bueno, hago una foto de esta pequeña superficie, digo pequeña porque será un centímetro por un centímetro, o un poquito más, y entonces lo que aparece ahí es que la imagen es tan chiquitita que se mezcla con los píxeles de la pantalla y desaparece, se transforma un poco en una abstracción. Y ahí pasa algo que también me interesa, y es que cuanto vos más te acercás, menos la ves. Toda esa serie se aprecia desde lejos. Cuando vos te acercás, se desaparece la imagen, o sea, aparece una abstracción. Esa cosa de alejarse para ver mejor, también me parece como, en un punto, una metáfora de algo para pensar, ¿no? Entonces, estar ahí, bueno, un paso atrás, a ver qué pasa. Y también trabajaste con un software de reconocimiento de imágenes, en esto de la imagen difusa, ¿cómo fue que llegaste a este software, y cómo surgió la idea de la serie? Sí, mira, esa es una serie que presenté en mi última muestra el año pasado, y como casi siempre yo llego por casualidad a esas cosas. Estaba mirando el muro en Facebook, mirando el muro de un amigo, y de repente no hay imágenes, no hay fotos, pero sí hay una pequeña descripción. Y decía, me acuerdo a patente, esta fotografía puede contener anteojos y mar. Y unos segundos después, apareció una imagen, que tenía anteojos y mar. Entonces, digo, uy, ¿qué pasó acá? La verdad es que en ese momento quedé un poco perpleja, quedé alerta, cuando volvió a ocurrir, lo empecé a investigar. Y resultó que ese es el texto alternativo automático, AAT viene de las siglas en inglés, que es un software que es un software que en principio se desarrolló para los no videntes. Entonces, como hay muchos no videntes que usan computadoras, tablets, y cada vez la comunicación se da más a través de las imágenes, la gente quedaba afuera. Entonces, este software, que es automático, hace como un reconocimiento de la imagen, y puede dar algunas definiciones sobre, o algunas, sí, algunas pocas palabras sobre lo que hay ahí. Y entonces, bueno, yo después investigué un poco cómo podía acceder a este código, que no siempre aparecía en evidencia, porque a mí me parecía, yo lo descubrí por una falla de internet, digamos, internet era lento, y entonces, antes de la imagen, llegaba esa información, después llegaba la imagen, y tapaba la información. Bueno, yo después investigué cómo llegar a esa info, y entonces, ahí la verdad es que me resultó muy divertido, porque, por el tipo de lectura que puede hacer, por lo que ve, y por lo que deja de ver. Y esto que preguntabas del error y del azar, es algo que te interesa, ¿no? Que tomás para tu trabajo frecuentemente. Yo agradezco el azar, agradezco el error, y trato de ver qué se puede hacer con eso. Hace muchos años, en una serie temprana mía, que se llama Fotos con Olga, de la edad, de la época analógica todavía, la Olga es una camerita de plástico, casi un juguete, y que tiene el avance de la película desacoplado con el obturador. Entonces, vos por un lado tenés que avanzar, y después sacás la foto. Tienes que hacerlo manualmente. Entonces hay que hacer un cálculo, de una o dos vueltitas, y después sacás la foto. Una o dos vueltitas, y sacás la foto. Lo que ocurre es que siempre se pegan. O sea, es raro que uno lo haga correctamente a eso, todas las veces. Entonces, con frecuencia aparecían fotos superpuestas. Y bueno, el primer rollo pensé que lo había perdido, y a partir del segundo, del tercero, dije, bueno, ya sé qué es lo que es. Esta cámara sabe equivocarse de esta forma, entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Y ahí hice un par de series que veo muy queridas, encantadoras también, por esta cuestión de pensar qué es lo que el dispositivo te permite. Andrea, te agradezco muchísimo por esta charla. Un placer, un lujo conversar con vos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes, y bueno, muy hermoso proyecto este. Gracias.